saludos y bienvenidos al programa de sólo 4x4 from mi nombre es ángel de eclés estoy aquí con william russo y joven estamos pasando la increíble aquí en río lajas pasándola de lo más bien estamos aquí en la ruta de cielito hoy estamos gozando esto va a estar sumamente increíble mira para ella le concha poncha poncha este segundo programa no te lo pierdas viernes a las 10 mira acuérdate supuestamente la ruta la gente tú sabes cómo le gusta el fango y alejando direcciones de ayer otra cosa no detalla otra cosa es la cabecilla mira nosotros estuviéramos que si no es por ti nosotros estamos aquí síguenos todos viernes acuérdate que el 7 de mayo la corrida de nosotros empezando en papo guácaro sport and grill así que se dice papo cuajo cua primas cuajo y algo más cuajo cuajo la parrilla cuando pan pan cua vez agua y pago acabas en tortillas y quemar y de todo un poco miente todo esto puede pasar esta gente lo que hacer hacerme reír y gozar y así yo sé que ustedes gustan también ya me emplazó ya ya me emplazó tengo que hacerlo pero miente no se olviden este viernes a las 10 por tele y la canal 7 lo mejor lo mejor de 4x4 de aquí es el hito la ruso aquí pasando la más bien con la gente solo 4x4 y no se pide a nadie las sesiones que tenemos distinto y diferente tuya la decisión más esperada de pr auto custom lo duro nosotros que pasa oye quiero agradecer también a la barbería dream team code por mi peinado y mi arreglo personal ya ya no probaba bien para el viejo que le lleva atrás porque si no seguimos aquí toda la tarde aquí vaya nadie seguimos sólo 4x4 soy después para que esparta fue y lo que vamos a poner los reyes la ruso bien red y cómo va y no pasa por ahí al efe la gente está equipado como tiene que ser mi gente y si quiere poner su vehículo como tiene que ser todo lo que usted necesita para su vehículo coge más cobre y gatillo llaman ahí ariel y ariel mi pana ese hombre es otra cosa lo va a atender mejor que si usted fuera de la casa y si usted le dice que el avión solo 4x4 flow él tiene que hacer un precio especial que esté en placer ariel que usted bendiga cariño ahí va el barato de otra parte de alcohol voy a hacer lo tuyo Frank el barato de la era ahí va ahí va domingo 7 de mayo domingo 7 de mayo saliendo de Huácaro ahí en Dorado después salimos hacia Faraona y después el Colosso por Van and Grill que va a dar música en vivo por la tarde y el 21 el 21 el 21 verdad en el coliseo de Atillo mi gente el aniversario el aniversario de Cori MacCover el 21 que vale aquí en la Toyota saludo a Lencho Nieves allá en Morovi de Jamil Lencho Nieves a la gente buena de Spartan Gym que nos están poniendo ready con dolor en el alma eh pero están tratando de hacer un milagro con este viejito ya el 22 32 32 onza 32 onza de gris el nuevo bazooka no deja que tu pruebes eso no va a quedar mira bazooka ponlo ahí la cámara para la gente lo vea no no esto va a quedar como espalda de caculo prepárate otro cliente más complacido llévatela Ale gracias otra liga y él era de ver a que chulería como sale eso deallá de ver a que chulería y y y aquí aquí disfrutando con la gente en el cielito de san lorenzo viene para compartir con los muchachos en el cielito y como todo la ruta hoy está entretenido y te fue pasear con esa bestia y aquí para ver que está equipado está equipado y seguimos con más de 4x4 flores no ponche cuando yo me caiga aquí de verdad es como articular el chavo el guardalodo ahí lo enderezo el guardalodo ahí lo enderezo Ale los 4x4 nos encontramos aquí con Gilbert como está muy bien estamos viendo una maquinita aquí que es esto que está aquí esto es una toyota 454 transmisión v6 toyota folkhunter del 88 de las 60 delante de las 60 atrás a curarme esto es un juguetito pero de los buenos de los buenos Gilbert a ver maría tiene que grabarte esto camarita mira dime verdad que no hay ningún tipo de impedimento tu mente la mente es el único impedimento dile a la gente hay que querer el poder que lo que si quieren realmente que lo que tienen que hacer luchar por lo que quieren papi así que mi gente solo 4x4 road vamos a seguir pasando la de lo más bien y yo me voy a montar ya mismo en esto para probar esto Gilbert un placer muchas gracias tu mejor alternativa en tecnología especialistas en ventas de equipo para wifi hotspots networking recepción de señal digital satelital y cable tv sistemas de seguridad y mucho más para tu hogar oficina o negocio localizado en la avenida Andalucía número 502 en Puerto Nuevo All G Tech 787-520-6090 787-520-6090 All G Tech All G Tech lo mejor en tecnología el mejor trato personalizado y para tu carro el mejor trabajo Bebo Modeler Shop la mecánica liviana que necesitas para tu auto aquí la trabajamos contamos con técnicos certificados que garantizan una labor de excelencia y rapidez para que no te quedes a pie trabajamos todo tipo de tubería para carro racing 4x4 y de fábrica y todo garantizado catalíticos y headers para todo tipo de auto Bebo Modeler Shop 787-292-6620 Azúcar Ultra Black Shine es el único producto en el mercado que es un concentrado de polímeros totalmente biodegradable con filtros ultravioleta que protege gomas viniles y plásticos contra los daños que ocasiona el sol dejando una protección ultra brillosa segura e impenetrable es el único producto que se puede diluir con agua para así convertirlo en flushing engine dressing y antes de ir al fango con su 4x4 aplíquelo en el underbody o chasis y en el área del motor para protegerlo del sucio que ocasiona el fango para distribución e información comuníquese al 787-477-4330 Bazooka Ultra Black Shine mi pana, tanto tiempo mira, para las pocas personas que no te conocen, ¿dónde tú eres? yo soy natural de Tobalta de aquí mismo ¿y tu nombre? Jonathan ¿qué tú viste? la Comanche la Comanche ah, mira, mira le vino la Comanche mira muéstramela, muéstramela ahí pero ve acá a ver, una Comanche 8x8 llevo nada más como tres meses con ella y es la primera corrida que le doy como tal, perdóname no te preocupes pero se ve bien un equipadita bueno, poquito a poco la estamos trabajando en el taller eso es importante mi gente, solo 4x4 eso no te canto entonces poquito a poco usted va preparando su carro va viendo y lo prepara de acuerdo a la corrida que usted quiere llegar como dice él aquí el Wincher goma y él poquito a poco como él dice poquito a poco lo va a preparar para estos eventos eso próximamente estamos montando eso Wincher y Bomper al frente de acero y mejores gomas eso es así gracias mi hermanito bendiciones aquí va aquí va el Samurai poncha me lo vale ¿cómo estamos? saludo saludo ¿dónde tú eres mi hermanito? de Arecibo David Vélez David Vélez de Arecibo mira papi ese Samurai lo va a meter ahí con Guille lo vamos a meter por ahí representando a los Suzuki ella es el único que está aquí ¿qué tú te creía? que ellos iban a venir mira el vino la Arecibo para acá seguro a pasarla bien con la familia y a demostrar que hay poder a pesar que está de fábrica mira de fabriquín pochamelo suavecito el hombre ahí ahí está poco chicos vamos 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 ¡Gracias! 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 SRS dposemos en este modelo que es uno de los más populares que tiene sont black «Insert» donde se pueden remover y pintarlos del color del carro y podemos customization para el carro, con el que quiera el cliente ¡Tremendo! Y este es el modelo Chuck. Lo que tienen peculiarmente esta línea es que el centro de la línea la línea Doxy lo puede remover y podemos customization con el color que el cliente desee. eso es interesante para las personas que tienen diferentes colores de Jeep aquí podemos customizarlo y hacer sin número de cosas nuevas mostró Jusso, tú sabes que esto es exclusivo aquí Sí, dímelo, Muriente, explícaselo otra vez. Esto es una línea exclusiva que solamente la puedes encontrar en PR Autocustom o en algunos deals autorizados que tenemos al nivel de la isla. ¿Y en dónde estamos localizados nosotros? Estamos aquí en Carolina, en la carretera 190, kilómetro 1.6, barrio Sabana Bajo, Charlin Industrial Park, con el 787-420-5538. ¿Y página? www.prautocustom.com, facebook.prautocustom.com, instagram.prautocustom. Muriente, ¿yo me voy a llevar un arito de esto? ¿Cuál puedo coger para el chustrito mío? El que tú quieras, lo metemos en tres paones. Muriente para la distribución y gomas y árboles. Sí, todas esas tiendas que nos están viendo por ahí, que son televidentes también, nos pueden llamar al 787-420-5538, también tenemos precios al por mayor y como viste, tenemos una gran variedad en inventario de gomas off-road, que aquí te vas montado completo con el paquete, aquí no le decimos que no a nadie, todo en inventario. O sea, ¿y en toda la isla? En toda la isla. No vaya nadie, seguimos con más de la acción de solo 4x4 off-road. Y atalale. No vaya nadie. ¡Ahí hay un rayo! ¡Ahí hay un rayo! ¡Conchalo, eh! Aquí rompieron las tuercas, aquí se fue todo, esta gente no escatriba, esta gente no vacila con eso, esta gente viene aquí a disfrutar. ¡Conchalo, Ale! ¡Se fue por la extrema! ¡Se fue por la extrema, hermano! ¡Conchalo, Ale! ¡Esta cita está equipado! ¡Mira las gomas que tiene! ¡Venale, venale! O-O-G Tech, tu mejor alternativa en tecnología. Especialistas en ventas de equipo para Wi-Fi, hotspots, networking, recepción de señal digital, satelital y cable TV, sistemas de seguridad y mucho más para tu hogar, oficina o negocio. Localizado en la Avenida Andalucía número 502 en Puerto Nuevo. O-O-G Tech, 787-520-6090, 787-520-6090. O-O-G Tech, O-G Tech, lo mejor en tecnología. El mejor trato personalizado y para tu carro el mejor trabajo. Bebo Muffler Shop, la mecánica liviana que necesitas para tu auto, aquí la trabajamos. Contamos con técnicos certificados que garantizan una labor de excelencia y rapidez para que no te quedes a pie. Trabajamos todo tipo de tubería para carro racing, 4x4 y de fábrica. Y todo garantizado. Catalíticos y headers para todo tipo de auto. Bebo Muffler Shop, 787-292-6620. Azúcar Ultra Black Shine, es el único producto en el mercado que es un concentrado de polímeros totalmente biodegradable, con filtros ultravioleta que protege gomas, viniles y plásticos contra los daños que ocasiona el sol, dejando una protección ultra brillosa, segura e impenetrable. Es el único producto que se puede diluir con agua para así convertirlo en flushing, engine dressing. Y antes de ir al fango con su 4x4, aplíquelo en el underbody o chasis y en el área del motor para protegerlo del sucio que ocasiona el fango. Para distribución e información comuníquese al 787-477-4330. Bazooka Ultra Black Shine. Si mi gente, solo 4x4, no olviden el 7 de mayo que vamos a salir desde Huácaro. Dímelo Ruso. La vamos a pasar increíble, va a ser nuestra primera corrida del año totalmente calle. O sea que si usted tiene su Jeep. Y gratis. Gratis. Que si usted tiene su Jeep y no lo quiere enfangar y no lo quiere en su cielo, no quiere que se lo rayen por los aros que tenga o lo que sea, déjalo para acá que la vamos a pasar, mira, espectacular. Super, puede venir en carro, motora. Después que tenga tablilla, como es calle, puede llegar aquí. No tiene necesariamente que tener ningún equipo 4x4. En cualquier carro puede ser el primer chinchorro del norte, de aquí a Faraona y de Faraona al Corozo Sport Bar & Grill. Música en vivo. Música en vivo. En Corozo. En el Corozo. Después de Baragona, ¿para dónde es que vamos? Para el Corozo que ahí terminamos bailando a todos switches. No se vaya nadie. ¿Va a bailar? Claro. No, pero con el viejito sexy baila. Con el viejito sexy baila. No, pero con el viejito sexy baila. Llévatela, que van a seguir con el viejito sexy. Concha Loa, Ale. Se fue por la extrema. Se fue por la extrema, hermano. Música en vivo. Concha Loa, Ale, que esta cita está equipado. Mira la coma que tiene. No, 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 no. Saludos mi gente de Solo 4x4 Offroad, mi nombre es William Jovet, alias El Ruso y estamos en una de las sesiones distintas y diferentes y vamos a estar haciendo algo totalmente distinto a lo que es el fango. Vamos a ver que deportes extremos existen aquí en Puerto Rico, aparte de tirarnos por los ríos y por todo lo que vamos a hacer, vamos a ver que es la que hay aquí. Nada más y nada menos me encuentro con Alejandra Iglesias. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? Dímelo, ¿todo bien? Mira, ¿qué estamos haciendo hoy? Stand Up Paddle es Spartan Soup, es una mezcla entre ejercicios funcionales y lo que es el deporte del Stand Up Paddle Board. Aparte del gimnasio, ¿esto es otro tipo de ejercicio? Claro, es un ejercicio que combina ejercicios dentro del agua con una tabla, con un remo y fuera del agua de ejercicios funcionales. Oye, Alejandra, ¿y si yo no sé hacer esto? Si tú no sabes hacer, se te explica la técnica y es muy bueno este deporte para trabajar toda la parte del court. Esta es la parte que más te trabaja. Así que a ti te voy a invitar a que lo hagas conmigo. ¿Yo lo voy a hacer también? Claro que sí. Ah, pues mi gente, solo 4x4, lo que tienen que hacer es estar pendientes de lo que vamos a hacer en el día de hoy. Bueno, mi gente, solo 4x4, estamos aquí, el comienzo es una competencia, vamos a aceptar el reto, así que vamos a ver. Yo espero llegar por lo menos el número índice del dedo del pie, así que vamos a meterle a esto. Bueno, mi gente, solo 4x4, ya no me queda ánimo ni aire, estoy con una campeona que le llaman la Iron Man, de hecho hizo la Iron Man la gran Alejandra Iglesias. Parece que es fácil, mi gente, pero no lo es, pararse en el paddleboard, ¿qué se llama, Alejandra? Paddleboard, sí, requiere mucho equilibrio, balance y eso es lo importante, que al tú estar tratando de hacer balance, trabajas todos los músculos del cuerpo, el abdomen, las piernas, los brazos, todo el cuerpo te trabaja. Alejandra, de darle 3 veces, ya estoy muerto, imagínate las 2 vueltas que tuve que ir allá arriba a Fajal. Claro que sí, pero lo hiciste muy bien, estuviste hecho un campeón. El primer día y se subió, se montó, pivoteó, pivot significa girar, el paddleboard, nos caímos al agua, obviamente, pero eso es lo divertido, ¿verdad? Alejandra, ¿y cuántas veces ustedes hacen esto al mes? Nosotros nos reunimos los segundos sábados de cada mes, aquí en la Laguna del Condado, en la marginal de la Val d'Oriotti de Castro, así que están todos invitados para venir. Aparte de esto, Alejandra, ¿haces algún otro deporte que involucre a tus clientes? Bueno, sí, también hacemos los Beach Challenge, que son los primeros domingos de cada mes en la playa. ¿El domingo pasado hubo un Beach Challenge? Claro, es para cambiar, para no hacer siempre lo mismo, acuérdate que lo importante es la variación, cuando tú varías el ejercicio siempre estás provocando cambios físicos, porque el ser humano tiene una capacidad de adaptación muy grande, y si tú te adaptas a un entrenamiento, dejas de producir cambios, y la idea precisamente es esa, que nosotros siempre estemos provocando cambios físicos para que se vea la diferencia en nuestro cuerpo. Alejandra, dime un numerito telefónico y dónde te puedan conseguir en alguna página. Claro que sí, para todos aquellos que quieran tener una nueva calidad de vida, una calidad de vida más saludable como tú, 787-800-2662, Spartan Fit en Facebook, nos buscan, y estamos en Avenida Kennedy, entrando por el Museo de Vida Silvestre, los esperamos a todos. Alejandra, muchas gracias, vamos a seguir vacilando aquí, me voy a meterle al agua, olvídate, estoy cansado. Mi gente, nos vemos luego. La guitarra por la semilla, la guitarra por el hardboard, miren. Una guitarra. Una guitarra, Ale, gente súper valiente. ¡Ah, mi magia, con Kioto! ¡Ah, mi magia, con Kioto! ¡Ah, mi magia, con Kioto! Por cuatro, afro, nos encontramos aquí en el showroom de Cover y más Cover con nuestro hermano y amigo Ariel. ¡Saludo, Ariel! Todo bien, gracias al señor. ¿Aquí trabajando duro? Ya veo, ya veo que está trabajando duro porque veo la tienda con más aro y un montón de cosas más. Hemos hecho muchos cambios, estamos preparándonos para el aniversario de Cover y más Cover, que es el día 21 de mayo, Pero antes del 21 de mayo Pues estamos haciendo todos los arreglos Comprando muchos aros ¿Por dónde? Muéstrame, porque yo estoy viendo por aquí un montón Si te fijas, toda esta pared es nueva Esta pared la pusimos esta semana Llena de aros Aquí también Y todos estos aros los hemos puesto aquí Si te fijas la página de Facebook Estamos poniendo muchos aros Lo vi también Llega un fulgón lleno de aros para acá De carro, de jeep, de pick-up ¿Y qué vamos a hacer con esos aros? ¿Qué oferta me tiene para nuestros clientes? Como que te me has escamado los especiales Bueno, el mes de mayo El día 20 Que es sábado Vamos a sacar un montón de aros en la parte afuera del negocio ¿Y saque el frente? ¿Todo esto el frente aquí? Y lo vamos a dar al costo ¿Cómo es? ¿Cómo es? Lo escuché bien Muchos aros se van a ir al costo O sea que todo Puerto Rico Tiene que estar aquí el día 20 Bueno, si quieren conseguir cosas económicas Si quieren goma a buen precio Balanzamiento gratis Montura gratis Todo lo que se puede hacer ese día Esto es lo que vamos a celebrar el cumpleaños de nosotros ¿Cuántos años tenemos ya? Cumplimos 28 años El día 21 de mayo Oye, Vaca Y ahora que tú estás hablando de especiales y muchas cositas ¿Cuánto me va a dar eso? Que por ahí los tienen, por ahí medios medios Pero me dijeron que ese es el que es Bueno, si te fijas Este bonete es 25 aniversarios Esto lo trajeron los Rubicon Y nosotros lo compramos marca de Smith & Bill Porque Smith & Bill nos da como una garantía De que no se pudren Entonces pues nosotros decidimos traerlo a esta marca ¿Cuánto me lo va a dar? ¿Cuánto me lo va a dar? Rapidito con todo Bueno, este... Llévatelo en 589 ¿Cómo es? 589 mi gente Los que vieron el anuncio Se lo voy a dar en 589 Este bumper que está aquí Es original De Jeep también Del 2007 al 2017 Te lo puedes llevar en 139 pesitos también ¿Ya no tienen que llamar? Bueno, pueden llamar al 898-8389 Estamos ubicados en el barrio Campolero De Pueblo Gatillo Mi gente, solo 4x4 El día 21 aquí Llévatela, dale Light aquí, cielito Light, bien light Mega light, super light Extra light, double light La Toyota viene articulando La Toyota está articulando Mira, mira que chulería El hombre duciéndose ahí Mira Ahí viene Ale Cuidado Está en medio Ale La Toyota La Toyota ahí Ahí viene Miguelito Miguelito, ¿verdad? Salúdalo para que lo entreviste Ahí viene Miguelito Ahí viene Miguelito ¡Ya era Miguel! Conchalalo Ale ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Esto es la versión de los Monster Jambo Oricua Conchalale Gente, solo 4x4 Esto ha sido todo lo que hay en la rutita Light Que nos tenía el hombre aquí preparada Dímelo Bueno, es light Lo que pasa es que vinieron a darle duro ahí La fornia tuvieron buena No podemos olvidar el domingo 7 Primera corrida del norte El domingo 7 Vamos a apoyarlo Estás en plaza Seguro, vamos a apoyarlo de allá Vamos desde hoy a activar el corrillo Para ir para allá con ustedes Te esperamos ahí a Chinchorero Primer Chinchorero del norte Guácaro Faraona Y con eso para Que la gente no se lo pierda a nadie Las redes sociales de nosotros Solo 4x4 off-road Si se quieren comunicar con nosotros Solo 4x4 off-road Arroba gmail.com Y sencillito Dime lo que más hay El domingo 7 Por tele y la cana 7 Acuérdese Todos los viernes Llévatela Ale Que estamos gozando Dime lo que más hay Dime lo que más hay Que estamos gozando Gracias.